Como es natural, de vez en cuando pensaba en mi mujer. Oficialmente aún no estábamos divorciados, pero entre nosotros sí. A pesar de todo, éramos, y seguimos siendo hasta su muerte, buenos amigos. Gerardo Lizarraga se casó en 1930 con Remedios Varo. Se casaron en San Sebastián y luego se fueron a vivir a París. Y luego volvieron a Barcelona en el 32 y estuvieron trabajando como ilustradores los dos para una multinacional. Y bueno, fue una época muy creativa, muy emprendedora de ambos, porque estaban deseando de empezar a desarrollar todo lo que habían aprendido y lo que habían estado preparándose. Lo que pasó fue que a los dos años así de estar en Barcelona, Remedios se separaron, se separan Remedios de Gerardo y a partir del año 36, Remedios se une a Benjamin Pérez, que había venido al poeta surrealista, que había venido a España con motivo de la guerra civil, etc. Y se van los dos y se vuelven a París. Pero Lizarraga se queda en Barcelona y se queda trabajando. Cuando en el 39 pasa a la frontera y es encerrado en Argelés, entre los dibujos que hace está este, que habla de su primera mujer, de Remedios Varo, dice cómo estaban separados, pero sí que es cierto que ellos siguieron manteniendo la relación amistosa y profesional siempre, porque de hecho Remedios fue al exilio a México en el año 41, Lizarraga en el 42, y ahí siempre trabajaron, de nuevo volvieron a trabajar juntos y siempre estuvieron juntos. Es curioso que cuando Lizarraga muere, muere en una casa, vivía entonces en una casa de la calle Álvaro Obregón, en Ciudad de México, y era el mismo sitio que Remedios había vivido también hasta que murió, lo que pasa es que ella murió unos cuantos años antes. O sea, incluso hasta ese final, pues siempre estuvieron juntos, cada uno hizo luego su vida personal en una dirección, pero siempre mantuvieron la relación. Entonces, bueno, pues este, incluso en los campos, a Remedios Varo le dedicó uno de sus dibujos. Remedios Varo,